Hoy os ayudo a encontrar vuestro estilo y personalidad a la hora de vestir Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haulcito de YesStyle, no es un haul cualquiera Es un haul con outfits inspirados en MBTI Os explico que es el MBTI porque yo no lo sabía, ¿vale? Amayers-Rykes Types Indicator Básicamente te analiza tu personalidad para vestir Hay 16 tipos de personalidades Yo considero que es súper importante saber cuál es tu estilo y no vestir simplemente por moda Y por mucho que algo esté a la moda, si no es de tu rollo, no es de tu estilo, tú no te vas a sentir cómodo con eso Y se hace con un test, o sea, es que es súper fácil Te hacen un cuestionario con preguntas sobre ti, sobre tu personalidad, sobre tu día a día, en fin Y tú vas respondiendo Os voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que vayáis a hacer el test al final del vídeo Porque todavía me queda explicaros más Yo he hecho el mío, ¿vale? Y me sale que soy del tipo INFJ Y pone Son visionarios silenciosos que a menudo actúan como idealistas inspiradores e incansables Bueno, y ahora con eso, ¿qué vas a hacer? Pues con esas siglas te vas a ir al otro enlace que te voy a dejar justo debajo del test Y ahí te va a decir cómo es tu personalidad para vestir En ese link vas a buscar, pues eso, tus siglas que te hayan salido Y la mía, por ejemplo Nos gusta tener una apariencia que capture nuestra personalidad creativa Pero que parezca apropiada y clásica Eh... sí Tampoco me gusta a mí mucho destacar demasiado Una cosa pues normal Nos atraen prendas románticas y llamativas Y compramos prendas que nos gustan pero luego nos parecen incómodas Pues oye, eso sí que me pasa mucho Que me enamoro a lo mejor de algo y me lo compro Y luego a la hora, la verdad, a lo mejor me lo pruebo Y no me siento cómoda Eh... no Me la pongo nunca Ahí se queda Mmm... Para el 20 Vestimos clásicos románticos con algún acento que simbolice algo importante para nosotros Y en casa preferimos ropa cómoda Y nuestro favorito serían los suéter, los pantalones deportivos y sudaderas con capucha Es que me ha clavado Está muy guay el test Eh... os animo a que lo hagáis Porque a mí de verdad es que me lo ha clavado Me he pedido esta sudadera naranja Porque tenía muchísimas ganas de una sudadera naranja Y necesitaba que fuese justo este color He visto muchas Y... son naranjas diferentes Y yo necesitaba este Pues nada, una sudadera muy normal, muy correcta Eh... he mirado 300.000 todas Con algún dibujo, alguna palabra, no sé qué No, me gustaba lisa Así que mirad, chica sencilla Con su capucha Con sus puños Su bolsillito aquí Vamos Normal Una sudadera normal Básica Os diré que no es gorda de pelito Como otras que os he enseñado algunas veces también de YesStyle Y obviamente pues lo he combinado con unos legging Porque es ropa deportiva Y con mis super calcetines de antisocial De YesStyle también Que sabéis que estoy in love con esos calcetines Porque son super, super, super cómodos para hacer ejercicio Y a raíz de eso pues me he cogido estos otros Porque es que vivo enamorada de esos calcetines Y de los creadores de los calcetines de antisocial Pues llegan los de calabazas Os cuento un poco Talla, precios y eso Porque ya se me iba a olvidar Estos están a 6 euros Y luego los tenéis iguales en naranjas Pero ponéis calabazas No son como los de antisocial Y son 2,40 Los de antisocial eran también 3 y algo creo Y también los tenéis ahí en la web Y la sudadera pues os cuento un poco Porque como ya sabéis como es mi cuerpo y tal Ya me tenéis conocida Pues para que os fijáis un poquillo Si queréis compraros algo Que lo ideal es que os midáis Porque en YesStyle algunas veces Bueno, os lo cuento siempre Pero os voy a contar otra vez Las tallas en YesStyle Hay que tener cuidado Porque de un vendedor a otro Te cambia A lo mejor en uno usas una L En otro usas una M En otro usas una 3XL Que dices yo no uso una 3XL en mi vida Pues en YesStyle sí Entonces lo suyo es que te midas Y una vez que tú tienes ya Todas tus medidas cogidas Vas a la prenda que te guste A la descripción Y miras las tallas Las medidas de cada talla Vaya Y pues ya está Si sabes 100% Que te va a servir tu prenda Yo en este caso Me he cogido la talla L Y la verdad que la sudadera Un precio muy normalito Porque eran 15,35 Y la tenéis en lila Así como mis uñas Y en naranja y en blanco A todo esto pues yo Buscando esos calcetines Encontré estos otros Y los tuve que coger Porque es que tengo un jersey exactamente igual Clásica, combinadita Nada, muy correcto Muy normalitos Son así de caña alta No aprietan Estos sí que los tenéis en más colores 245 Yo sinceramente He visto mucho mucho deporte Y es que paso mucho tiempo en mi casa Y es que cuando no estoy haciendo deporte Estoy siempre en casa Y me gusta pues eso Como ha dicho el test Pues estar cómoda Entonces hago deporte Con ropa de deporte Me ducho y me vuelvo a poner ropa de deporte Ya para estar cómoda He hecho que me he cogido Un top deportivo Que no solamente me los pongo para hacer deporte La verdad Y es monísimo Mirad Me parece una pasada Porque es súper cómodo Y aparte de que Os lo podéis abrochar por delante Luego lleva por aquí atrás También para que lo ajustéis Trae estas esponjitas Vale Como la mayoría Pero ya sabéis que yo siempre Se las quito a todo No me gustan Les tengo una manía loca Y también os digo que tiene una tela Que es bastante fuertecita Con lo cual tampoco os va a marcar nada Así mucho mucho De este también me cogí la talla L Y su precio es 3,50 Lo tenéis en gris En negro En fusia Y en blanco Y ya por salir un poco De la ropa deportiva Pues me cogí una chaqueta Súper mona De estas así Con borreguito Mirad Es esta de aquí De todas formas Lo vais a ver mucho mejor Ahí arriba Pero aún así No sé por qué me empeño Siempre en enseñaros Por aquí La prenda Cuando en realidad La vais a ver ahí Pero bueno Pues nada Las mangas Son de borreguito El cuello El cuello también Por dentro También es de borreguito Tendréis en dos colores En beige Y en marrón A mí sinceramente A mí sinceramente 233 Lo podéis utilizar En toda la web Tanto para prenda Maquillaje Cosmética Lo que queráis Es válido Para toda la web Y no tiene fecha límite Lo podéis utilizar siempre Y además Yo os animo A que me sigáis En mi Instagram Porque ahí es donde Os voy a dejar De vez en cuando Otros códigos Extra Que podéis añadir Junto con este Es decir Los dos a la vez Para tener Un mayor descuento A veces sacan A lo mejor Un código Válido Para dos Tres días Y os lo voy poniendo Por Instagram Así que si no me sigues En Instagram Muy mal Te animo a que lo hagas Porque te pierdes Muchas cosas Que no cuento por aquí Estas serían Las prendas de hoy Os animo a que hagáis El test Porque está Súper guay Y como veis A mí es que En realidad Te pones a pensarlo Y dices Pues si es verdad Sé que es lo que me pongo siempre O sea Me ha acertado Pero yo al final Soy una persona Que tengo muy claro Que me pongo Lo que quiero Con lo que estoy cómoda Pero hay otra gente Que le cuesta un poquito más Y como que siempre Quiere estar a la moda Pero no sabe Cómo adaptarla A su personalidad Pues aquí tenéis Una poquita De ayuda Y bueno Que no me enrollo más Que hasta aquí El haul de hoy Que me deis un like Que me contéis abajo Qué es lo que os ha salido En el test Que quiero saberlo Suscríbete Dale a la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Chao